hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la campaña de patapón he estado leveando la clase del escudo y en sí todas las clases en general pues ven mis mis patapón ya son nivel 21 y también me dieron algunas armas especiales como ésta y pues en sí el objetivo de esto es levear la clase del escudo porque me quiero pasar la el laberinto de la contención con gremburg pues ya está a nivel 20 y hasta un nivel correcto entonces pero eso se verá en el próximo episodio de momento lo que quiero hacer es este guayari también ya lo le ve al nivel 20 les digo que he estado subiendo de nivel en general las clases para desbloquear este habilidades habilidades que les puedan servir a otras clases y puedes hacernos más fuertes ahorita vamos a hacer la misión de la pista de carreras de la contención y dice en este desierto era una gran pista de carreras donde se batían récords y muchas generaciones se veían cautivadas por el espectáculo de los corredores en acción carrera total en el desierto el duelo es la pista de carreras del desierto vigilada por cuatro torres de hierro mosglotón llega primero sobre su corcel ponteo diciendo voy la contempla contempla nuestra grandeza bueno pues es nivel 19 la misión y nos dan un cofre de hierro 19 también somos 20 o sea que muy bien pero no me quiero ir con gremburg porque como les digo ese va a ser para el próximo episodio entonces me lo estoy guardando me quería ir con pio cojinete pero lo tengo hecho un asco no lo he podido subir como yo quiero por tiempo tiempo amigos entonces me voy a ir con yarida sé que ya se hartaron de que siempre me pongo a yarida pero es lo que hay por cierto le voy a poner una máscara de estas le vamos a ponerla de la de a la del robot en este mes de strobo y con ese me voy a ir con guanda para para que nos de los bufos sí sí también me dieron me de me vendió un cuerno st en lo cual fue muy rando me metí ahí estaba el cuerno y pues en general yo creo que nos vamos a ir así no mentira espera antes voy a cambiar a ton me voy a poner a agoyari para que lo vean en acción este igual me lo voy a llevar en el próximo episodio aunque en cuanto a habilidades no sé si puedo usar otra habilidad pero me voy a poner arte de lanza antes que la otra porque ésta me da ésta me da 20 y la es cierto creo que éste iron también tiene las habilidades mal a ver ahorita lo checo tiene le puse está del arco pero me dan 15 me dieron apenas la habilidad de más daño si es cierto por grembur voy a quitarle la jabalina 1 y yo creo que la 1 y la 2 y me voy a poner mejor la d parte del espadón y otra para que nos den 25 yo creo que estas dos y ya nos dan más sí porque el otro es más 30 si es cierto entonces así nos vamos a ir ya tenemos en teoría más daño no se ve ahorita mucho pero también ya voy a alevear a este a este pie crón porque estoy que lo voy a alevear con lo de los truenos pero vamos a los oscuro piegrón me da mucha flojera de levear ponte o mi fiel corcel ahora demuestra les tu fuerza hola brujo ya vieron cómo le dan nalgadas vaya crack eso es trampa y se marchó vaya vaya jajaja caray fabuloso este caballo es indomable indomable eso es raro no sólo es raro es completamente injusto ya ven se los dije y tanto la fuerza de ponteo no tiene igual te sientes como si hicieras trampa un guerrero daría la mano por montarlo aunque sólo fuera una vez muy bien pero asegúrate de que ese animal le dé bien fuerte a iron que que mala elección de palabras mi objeto raro cuervorruen está en un shock mental está que se lo lleva a la ver a poco no se ve guapo y harida así con la máscara rojita vamos 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 que nos dejan atrás pensé que ya la había destruido ah caray porque chin tiene poquita vida que le pegó what cosas que pasan en patapón se me fue se me fue goyera es fuerte pero es muy débil o sea si no está lloviendo se nos muere tengo que agarrar eso y no está lloviendo se te hagan no está que me fue No, no lo agarro A veces saltan y lo agarran De casualidad Y ahora si lo agarras, ¿no? No, bueno Ganamos, este Ya los dejamos bien atrás, ¿eh? ¿Quién sabe dónde quedaron? Y ahora nuestro cobre de hierro ¡Uh! ¡Miren! ¡Los dieron oro de oro! Bien, 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 bien ¡Ah! Ya me estaba emocionando de más, amigos Pero bueno Subimos de nivel A nuestro Iron Ya tengo unas ganas De subir la fragua Para mejorar las armas de los demás Porque sí, ¿no? Les digo que Cuervorón Está en un shock mental Mi objeto raro Maldito seas, Murcigante ¡Ah! Me duele la cabeza ¿Qué sucede? ¡Ah! Fuerte migraña, ¿no? Petó su cerebro ¡Oh, por Dios! ¡Basta! Nunca sucumbiré a las tentaciones terrenales ¿Cómo? ¿Gong? ¿Eres tú? Sí, sí Eres un guerrero orgulloso y honorable Tu fuerza no tiene rival Tu corazón es tan auténtico Como la palabra de un sabio Pues qué bueno que... ¡Uh! Esta máscara te merece Tú te la mereces Su poder te ha elegido a ti ¿O es que quieres que caiga En manos codiciosas? Te lo ruego Las tinieblas consumirán el mundo Sin duda Hmm... No... Debo resistirme ¿No lo necesito El poder de esta máscara? ¿Cómo que no? Iron ha ganado Un poder inimaginable Mientras que tú El más genuino de todos Dejas pasar esta Maravillosa oportunidad ¡Ay! ¿Cómo puede ser el mundo Tan injusto Tan rebelde? Tienes razón Pero yo... Esta máscara Bah, no te preocupes amigo Si la máscara no te queda bien Solo tienes que quitártela Está bien Confía en ti Y se transformó Y pues Cuervo Ruín Se fue Otra vez a la verga Ahora sabemos todo De dónde viene Desde aquí Cuervo Ruín No volvió a ser el mismo Se acordó de todo Y se armó Ah, chas ¿Qué pasa plata Hoshipun? ¿Sentiste un disturbio En la fuerza? Lo que pasa es que Los seres malvados Antes poseídos Por los archienemigos Están recuperando Sus recuerdos Uno a uno Caramba Plata Qué notición ¿Crees que Sirenasibi Esté bien? Me pregunto Si alguna vez Que cambiara de bando Bueno, bueno Solo el tiempo Responderá Estas cuestiones Chas ¿Y ya? ¿Es todo? Déjame saber más Tanto Sirenasibi Como Cuervo Ruín Parecen tener Un vehículo contigo Que quizá viene De muy lejos Ah, sí Igual lo borrabioso ¿No? Vamos a ver A Lady Meden Que vende Uh, esto me interesa No tengo dinero Ahorita lo voy a comprar Pero si va a ser Afuera de cámaras Amigos Sale pues Nos vemos En otro episodio De Patapón ¡Suscríbete al canal!